... Hasta el domingo 6 de agosto las pistas de la estación del Espinar acogen una nueva edición del Open de Tenis Castilla y León. El mejor challenger del mundo llega un verano más siendo uno de los eventos deportivos más destacados de nuestra comunidad. En esta edición la número 32 consolidan lo anterior y añaden una nueva pista y más dotaciones en premios. Las sensaciones para esta nueva edición yo creo que son muy positivas. Es el evento deportivo por excelencia en el municipio del Espinar y también me atrevo a decir que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Y además este año con una importante novedad que es que además el Open de Tenis Villa del Espinar también es sede del torneo femenino. Con lo cual yo creo que la repercusión y el impacto que va a tener esa circunstancia junto con que se haya aumentado la categoría del torneo masculino pues va a tener un impacto importante. De hecho este último fin de semana ya se ha notado más afluencia de gente todavía en el evento deportivo y está seguro que sin lugar a dudas va a ser la tónica a lo largo de toda la semana. La apertura oficial tenía lugar en la jornada del lunes en la antesala al inicio de la competición del cuadro final. En primer lugar se entregaba una réplica en pequeño formato de la nueva pista a la alcaldesa del Espinar, Alicia Palomo. Una serie de distinciones que reconocían la labor de los delegados de tenis en Segovia, Lorenzo González, Miguel Ángel de Frutos y Ángel de Marcos y en memoria de Pedro Jimeno. Un torneo que contaba con la presencia del director de deportes de la Junta, Alfonso La Huerta, que resaltaba el atractivo de la competición. 32 ediciones, 32ª edición, o sea todo un clásico ya consolidado, un torneo magnífico del Espinar y que este año se supera, se supera a sí mismo, es una máxima que tiene este torneo, superarse. Este año incrementan los premios en categoría masculina y en categoría femenina, con lo cual vamos a tener más y mejor tenis, mejores tenistas, mejor nivel de juego y nombres más conocidos. Y con presencia de jugadores de Castilla y León. Y además acabamos de inaugurar esta pista que le da más consistencia a la instalación, ya es una instalación completa, en la que pueden disputar las dos modalidades masculina y femenina durante todo el cuadro y yo creo que es un motivo de satisfacción. Y también hablaba de la importancia del torneo para nuestra comunidad a nivel turístico y deportivo porto a la repercusión económica que genera. Aquí hay dos grandes atractivos, uno es el deportivo, el deportivo por el altísimo nivel masculino y femenino del torneo y otro es el encanto de donde estamos, del municipio del Espinar y todo el entorno. Así que les animo a acudir porque van a tener garantizado tanto el deporte como el ocio en este Open de tenis del Espinar de Castilla y León. Para la inauguración oficial de la pista se contaba con la tenista boliviana Noelia Ceballos que hacía el saque de honor de esta edición. Al cielo se soltaban globos con los colores del Espinar y de la comunidad de Castilla y León. Así arrancaba un torneo con unas expectativas muy altas para el presidente de honor Pedro Muñoz. Hace para mí 38 años que empezó esta hermosa aventura y que bueno, que nos ha traído hasta aquí con sus alegrías, con sus disgustos, con sus sufrimientos, pero a mí, en concreto a mí, cualquier sufrimiento que haya tenido me ha compensado las alegrías y ver que en una población como esta, que entonces tenía 250 habitantes, tenemos el Challenger más laureado del mundo, obviamente de España también. No digo que es el mejor torneo de España, somos el tercero, Godó, Madrid y el nuestro, pero sí el más laureado. Ese es el torneo que más premios tiene. Y bueno, todo eso, pues aquí y ver el panel que hay a la entrada desde sus inicios profesionales y ver que por aquí han pasado Nadal, Federer y todos estos, algunos, lo comentaba ayer de los que hay en el cuadro, son los próximos Nadales, lo aseguro. Y con la presencia del torneo femenino de forma íntegra en estas pistas de la estación, tras tres años y con un nuevo aumento de la categoría. Tenemos chicas hace tres años, pero ahora efectivamente el primer año, primero en una categoría ya importante, 25.000, nada más que hay que ver el cuadro como ha cerrado y en 25.000 de chicas estamos en un ranking parecido al 100.000 de chicos. Hay un nivel extraordinario. Ayer había un ambiente, porque la gente, los que no son tan apasionados o tan tecnócratas del tenis, les gusta que la bola viaje más, ¿no? Y las chicas juegan un nivel increíble ahora. Quizá un poquito menos palero, un poquito menos potencia en los saques y todo eso, pero sin embargo, por otro lado, dan mucho más espectáculo. La bola viaja más veces y técnicamente ves mejor y puedes enseñar mejor a los chicos lo que hacen en los golpes, ¿no? Hemos hecho un gran esfuerzo este año, hemos construido una pista más para que los dos torneos se puedan jugar en la misma sede, sin tener que hacer dos sedes. Hemos subido la dotación de los chicos a un 100.000 más hospitalidad y las chicas a un 25.000. La verdad que parece que esto se recupera un poco. Está claro que todavía nos falta, ¿no? Siempre faltan cosas, pero bueno, vamos a ver si esto ya es un escalón para arriba, ¿no? Que en los años anteriores siempre estábamos ahí sufriendo mucho con este tema. Las raquetas han vuelto a estas pistas y con una gran participación de tenistas de más de 30 países de los cinco continentes. Es lo bueno que tiene este torneo, ¿no? Es un torneo consolidado, los jugadores ya saben cómo es, les gusta venir, de ahí que repitan y de ahí que tengamos siempre un nivel alto. A veces no son nombres muy conocidos, pero la verdad que siempre el nivel de partidos es altísimo. Por delante aún restan cinco jornadas de tenis hasta la tarde del domingo, cuando se disputará la gran final, que modifica su horario tras varios años jugándose a la una del mediodía.